Hola padres, buenos días los que están aquí en Zoom y los que están en Facebook Live. Bienvenidos a la sesión Conozca al experto en ahorros para la universidad y la formación profesional. Mi nombre es Sebastián, voy a estar dirigiendo este taller con mi colega Kathy y también tenemos algunos invitados especiales con nosotros hoy. Vamos a empezar muy pronto, mientras tanto por favor disfrute nuestro video introductorio que repasa los diferentes componentes del programa de ahorro para la universidad. Gracias por ver el video. A scholarship account and a savings account. To help every family get started NYC Kids Rise will provide a NYC scholarship account with an initial deposit of $100 to every public school kindergartner and opportunities to earn more over time. Small steps now can make a big impact in the future. Here's how it works. Your kindergartner will be automatically enrolled in the Save for College program unless you choose not to participate. Log on to NYCKidsRise.org to see your child's NYC scholarship account. Once activated, you earn an additional reward into the account and you'll be able to track your child's balance over time. And that's not all. There will be other chances for NYC Kids Rise and the community to add more money to your account in the future. We know that saving for college can be tough. It can feel too early or not in our budget. We're talking about small steps that can begin today. So once you activate the scholarship account, you can open and connect a savings account so that you and your family can save in ways that make sense for you. A little amount set aside every week or month. Hi, I'm New York City Schools Chancellor David Banks, and I'm so excited to be working with NYC Kids Rise in each of our school communities. Saving and planning for higher education from an early age is key. I've seen the impact that the Save for College program is having on families, schools, and our children in School District 30, where this program started. And I'm thrilled to be sharing it with you now. Hi, I'm Deborah Ellen Glickstein, the Executive Director of NYC Kids Rise. It's important that we start early so that our kids have more options in the future. No matter what your family's income or immigration status, the Save for College program is a way for all of us to save in and invest in our children. NYC Kids Rise, the City of New York, the NYC Department of Education, along with families, schools, and all our communities, are working together to make that happen. Find out how at nyckidsrise.org. Let's build a bright future for our kids together. Ok, una vez más, buenos días a todos que están aquí en Zoom y que también nos ven por Facebook Live. Bienvenidos a la sesión Conozca al experto en ahorros para la universidad y la formación profesional. Vamos a empezar ahora, una vez más, mi nombre es Sebastián, voy a estar dirigiendo este taller con mi colega Kathy y también tenemos algunos panelistas especiales hoy día. Y antes de comenzar, vamos a revisar rápidamente los controles de Zoom. En la barra de control van a ver una pequeña burbuja de diálogo. Este es el chat, ha sido deshabilitado para hoy. No podrán utilizar el chat durante la sesión. Si tienen alguna pregunta, utilicen el icono que parece dos burbujas de diálogo, una encima de la otra, y que dice cuya, que significan preguntas y respuestas debajo. También verán un pequeño botón de mano. Por favor, no utilicen esta función. Otra vez, si tienen alguna pregunta, pueden utilizar la función cuya. Cuando hagan una pregunta, aparecerá un cuadro de pregunta y habrá un mensaje en la parte inferior del cuadro para ingresar su pregunta. Simplemente escriban su pregunta y presionen enviar. Solo los anfitriones verán su pregunta y lo vamos a responder lo más pronto que podamos. Si quieren salir de la reunión, hagan clic en la palabra leave, que significa salir, que está en rojo en la esquina derecha de la pantalla. Ahora, si están usando el celular, es posible que no vean todos esos controles. Está completamente bien. Si están usando el teléfono, busquen tres puntos pequeños y hagan clic ahí. Deberían ver que aparecen los otros controles que estamos hablando hoy día. Perfecto, y para comenzar a conocernos un poco, vamos a hacer una encuesta rápida para averiguar quién está aquí en la sala. Entonces, por favor, díganos en qué condado viven. Mi colega Kathy va a lanzar una encuesta rápidamente y así podamos saber quién está aquí con nosotros hoy. Ok, muy bien. Muchas gracias por informarnos de dónde son. Bueno, como saben, estamos en toda la ciudad este año, entonces siempre nos alegra ver gente de diferentes partes de la ciudad. Bien, vamos a seguir aquí con nuestro taller y hablemos rápidamente lo que pueden esperar durante la sesión de hoy. En primer lugar, intenta estar presente en la sesión de hoy. La hora y cuatro va a pasar rápido, por lo que sería ideal que pueda apagar los demás dispositivos e ir a un lugar tranquilo. También sean flexibles. Vamos a usar la tecnología de diferentes maneras y las cosas no siempre salen según lo planeado. Entonces, ténganos paciencia mientras tratamos de arreglar lo que aparezca. Próximo, esté listo para interactuar. Les vamos a hacer preguntas a través de la encuesta como la que apenas acabo de ver. Y finalmente, no duden en usar el CUIA si tienen alguna pregunta o problemas tecnológicos y los vamos a responder lo más antes posible. Bien, voy a parar de compartir mi pantalla aquí por un tiempo. La sesión de hoy tendrá un formato de panel. Nos acompaña un grupo de personas que nos contarán sobre su experiencia y responderán sus preguntas. Para comenzar a conocerlos un poco, vamos a empezar con introducciones. Empezamos aquí con Gina. Empezamos con usted. Si nos puede contar quién es, sobre qué hablará hoy y por qué cree que es importante comenzar a ahorrar tempranamente para la universidad o la formación profesional. Buenos días a todos. Tengo mucho gusto de estar aquí con ustedes. Yo soy la representante del programa 529 del estado de Nueva York. Y tengo aquí como 12 años de experiencia ayudando a familias a ahorrar. Y bueno, también soy mamá. Tengo tres niños y yo sé personalmente lo rápido que pasa el tiempo. Y bueno, lo más importante aquí para todos es comenzar a ahorrar para esos gastos universitarios que son en un futuro. Pero la verdad es que pasa muy rápido el tiempo y la verdad es que todo está muy, muy caro. Como sabemos, lo sentimos todos los días en nuestros bolsillos y las universidades, las escuelas vocacionales no han bajado. Al contrario, siguen subiendo todos los años a través de lo que pase en el mercado o en el mundo. Y lo más importante es ahorrar. Entonces, por eso estamos aquí con ustedes, todos nosotros. Yo como representante del estado de Nueva York del 529, les voy a contar un poquito de este programa que es una inversión en la bolsa. Un poquito diferente al otro programa de Amalgamated. Entonces, yo les voy a comentar qué es el 529, cómo se usa, para qué lo pueden usar y más que nada los beneficios. Porque todos los programas que están disponibles trabajan un poquito distinto. Cada uno tiene sus propios beneficios. Entonces, yo más adelante les voy a explicar cuáles serían los beneficios de ahorrar a través del programa del estado de Nueva York, el 529. Perfecto. Muchas gracias, Gina. Laura, seguimos con usted y una vez más para que la podamos conocer un poco. Si nos puede contar quién es, sobre qué hablar hoy y por qué cree que es importante comenzar a ahorrar tempranamente para la universidad o la formación profesional. Ok, gracias. Buenos días, damas y caballeros. Yo soy Laura, estoy en banco 15 años y voy a hablar de cuenta de ahorro para la universidad, para niños. Es importante para tener una cuenta de ahorro y empezar temprano. Y yo soy una abuela de dos y yo tengo cuenta ya de ahorro para los niños, porque es más importante para guardar dinero. Y lo puedes hacer cualquier tiempo tú quieres. So, más pronto va a explicar más información, cómo puede abrir una cuenta de ahorro y qué tú tienes que hacer para empezar. Y es simple. Perfecto. Muchas gracias, Laura. Finalmente, terminamos con Pedro. Pedro, y para recordarle una vez más las preguntas, si nos puede contar quién es, sobre qué hablará y por qué cree que es importante comenzar a ahorrar tempranamente para la universidad o la formación profesional. Buenos días, yo me llamo Pedro Salazar. Gracias, Sebastián. Gracias a todos por invitarme. Yo represento la organización Sin Fin de Lucros Urban Upbound. Y hoy estaré conversando con ustedes sobre nuestros servicios, que es todo lo que pertiene a Consejería Financiera Personal. Yo creo que, pues, estoy con todos aquí en creer que es muy importante comenzar a ahorrar temprano, porque en la experiencia nuestra el ahorro es como un hábito que uno tiene que comenzar tempranamente en la vida, hacer este hábito bueno para que, pues, dure la vida entera. Y no hay mejor tiempo que la infancia o la niñez para enseñarle este valor a los chicos. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos por compartir sus respuestas a esas preguntas. Y como ya saben, el programa de ahorro para la universidad o el Safer College Program es un programa de becas y ahorros. Quizás ya ha activado y visto la cuenta de beca NYC de su hijo, a lo que llamamos el pilar principal número uno. Si no lo ha hecho, este es el primer paso que deberá realizar por su cuenta o con la ayuda de la escuela. El siguiente paso, que será el objetivo de este taller, es abrir su propia cuenta de ahorro para la universidad y la formación profesional. El programa les permite a las familias abrir uno de los dos tipos de cuentas de ahorros para la universidad que puedan conectar con la cuenta de beca NYC de su hijo. Este paso lo llamamos el pilar principal número dos. Las dos opciones de cuentas de ahorros que están disponibles son la cuenta Nueva York 529 Plan Directo y una cuenta de ahorro de la universidad del Banco Amogamy. Voy a compartir aquí mi pantalla una vez más. Perfecto. Bien. Quiero asegurarme de que sepan lo que es cierto independientemente de la cuenta que elija. Primero, no se requiere una cantidad mínima para abrir ninguna de las cuentas. Puede abrir una cuenta con cero dólares y mantenerla abierta con cero dólares. La única advertencia es que el Banco Amogamy o New York 529 puede cerrar su cuenta si el saldo sigue siendo cero dólares después de seis meses para New York 529 o nueve meses para Amogamy de tener la cuenta abierta. Para solucionar este problema, es posible depositar un dólar. Segundo, no existen otros requisitos sobre cuánto debe ahorrar o con qué frecuencia debe ahorrar. Puede realizar depósitos mediante cheque, giro postal o conectando una cuenta corriente electrónicamente. Los familiares y amigos pueden ayudarlo a ahorrar depositando directamente en estas cuentas en nombre de su hijo. Y finalmente puede ganar las mismas recompensas por abrir cualquiera de estas cuentas y ahorrar TNIs. Y para repasar lo que es los pilares principales, les muestro esto en sus pantallas. Estos son los pilares principales que hemos hablado, ¿verdad? Hoy día vamos a enfocarnos en los pilares principales 2 y 3. Pueden obtener las mismas recompensas por abrir y ahorrar en ambas cuentas. Y también reciben una recompensa de 25 dólares por abrir y conectar una cuenta de ahorros. Y una recompensa de 25 dólares por hacer el primer depósito de por lo menos 5 dólares en esta nueva cuenta. Y también empezando en el primer día del primer grado, usted también será elegible para lo que llamamos los ahorros igualados. Donde los próximos 100 dólares que ahorre en su propia cuenta de ahorros serán igualados dólar por dólar por NYC CashRise y asignada en la cuenta de beca NYC de su hijo. Y llegamos otra vez a nuestro panel especial aquí. Y para ayudarnos a entender un poco más de las dos cuentas, primero empecemos con Gina, que nos va a contar sobre la cuenta New York Pulse Unite Direct Plan. Y después vamos a voltear hacia Laura para que nos hable sobre la cuenta de ahorro para la Universidad de Amalgamate. Y de esta manera vamos a poder entender las diferencias entre los dos. Primero, vamos a hacer una encuesta rápida para ver cuánto sabe sobre las cuentas de ahorro para la universidad y la formación profesional. Mi colega Kathy me va a ayudar otra vez iniciando esta encuesta ahora. Y para dejarlo saber, estas encuestas son completamente anónimas. Entonces puede responder de la manera que usted desee. Simplemente es para que sepamos un poco más de usted. Gracias. Ok. Ok, perfecto. Muchas gracias por compartir sus respuestas ahí. Y ahora para aprender más de las dos cuentas, empezamos otra vez aquí con Gina. Si nos puede contar un poco más sobre las cuentas 529 y de lo que se tratan estas cuentas. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, en primer lugar, nuevamente les recuerdo que este programa de Nueva York es una inversión en la bolsa. Entonces no es una cuenta típica que pueden encontrar en el banco donde puede ahorrar dinero, una cuenta de ahorros, digamos. El 529 funciona como una cuenta de retiro. Si es que tienen ese tipo de cuentas, pues conocen cómo funciona. Es una inversión en la bolsa y por lo tanto va a seguir lo que está pasando en el mercado. Si es que el mercado está subiendo, pues sus inversiones también van a subir. Si es que el mercado baja, pues sus inversiones también van a bajar. Pero a través de los años, una cuenta de como así como la inversión en la bolsa está diseñada para mantenerse al tanto de la inflación. Y como ustedes saben, es esa inflación que es lo que afecta nuestro dinero. Si es que uno tiene un dólar hoy día, no puede comprar lo mismo con ese dólar que pudo comprar, digamos, hace 20 años. Entonces esa inflación hace que el valor de nuestro dinero cambie. Puede seguir manteniendo ese dólar en su bolsillo, pero puede comprar hoy día menos por esa inflación. Entonces eso es un poquito de las inversiones en la bolsa. Las características básicas de la cuenta 529 es que es una cuenta dedicada a la educación superior. ¿Y qué quiere decir eso? Son las escuelas técnicas y las escuelas vocacionales, además de las universidades a través del mundo. Entonces el dinero que está usted ahorrando lo está haciendo para prepararse, para tener dinero en su bolsillo para pagar para la pensión. Son las escuelas técnicas, vocacionales, universidades a través del mundo. Entonces si es que su hijo crece y quiere ir a una universidad, digamos, que esté en California, el dinero que está en el 529 lo puede retirar para usar en estas instituciones a través del mundo. Entonces es muy flexible. Además de eso, también no solamente es para esto, sino que también son para los gastos requeridos. O sea, la lista que le dan a su hijo que tiene que ir a comprar tales materiales. Los libros que también son muy, muy caros. Un libro le puede costar como 500 dólares. Son muy caros. Y también la vivienda. Si es que su chico se va de su casa y va a ir a vivir en la universidad, en el campus, el dinero que está aquí lo puede sacar para pagar todo eso. Entonces nuevamente le recuerdo que el programa es muy flexible porque lo puede aplicar para todo esto. Además de eso, cubre, como le dije, todos esos gastos y las ventajas. Vamos a hablar ahora de las ventajas, que es la razón por la cual la gente usa este medio para ahorrar. En primer lugar, tiene ventajas fiscales federales. El incremento del valor de sus posesiones no genera impuestos. Tampoco lo hacen las extracciones de su cuenta si se usan para cubrir gastos de educación superior. Sin embargo, las ganancias de las extracciones que no se usen para los gastos de educación superior están sujetas a una sanción del 10% y generan cargas fiscales. Pero por lo mismo, les quiero decir que el programa es muy flexible. O sea que si es que usted tiene que retirar dinero para alguna emergencia, digamos, y no lo va a usar para los gastos universitarios, pues no pierde el dinero. Entonces es una cosa que tiene que tener en mente que esto es una cosa que es positiva. A ver, sigamos con las ventajas fiscales. Entonces, a través del estado puede deducir hasta 10 mil dólares de sus contribuciones de su ingreso para los impuestos dentro del estado de Nueva York, si es que es casado. Si es que es soltero, puede deducir hasta 5 mil dólares. Entonces, eso es otra cosa que es muy importante del programa. Para los neoyorquinos, los residentes de este estado, ahorrando por medio de este programa del estado de Nueva York, puede hacer una deducción en los taxes del estado basado en la cantidad que usted contribuya. Ahora, esos límites que les dije, hasta 10 mil si es que es casado o hasta 5 mil si es que es soltero, esos son los límites de la deducción. Pero usted puede poner más, puede aportar más que esas cantidades si es que usted gusta. Nuevamente, es flexible. Y por último, tiene control. Usted controla la cuenta. Como dueño de la cuenta, puede usted decidir cómo lo va a usar. Como titular, no su hijo. La cuenta puede tener varios beneficiarios, pero tiene que abrir una cuenta por beneficiario, o sea, el estudiante. Entonces, otros programas funcionan un poquito diferente porque cuando esos chicos pasan a ser mayores de edad, cumplen sus 18, 21 años, el dinero que usted ha ahorrado para ellos, pasan a ser de ellos. Y pueden sacar el dinero y comenzar a usar en lo que a ellos les guste. Si quieren comprarse un carro o sacar el dinero para, qué sé yo, irse de vacaciones, lo pueden hacer. Pero a debajo del 529, el titular, el dueño de la cuenta, siempre va a mantener ese control. Va a ser para usted decidir en qué lo usa. Entonces, es otra cosa que también sería importante para muchas personas. Perfecto. Muchas gracias, Gina. Le iba a pasar el micrófono a mi colega, a Laura, pero parece que la perdimos aquí en un rato. Pero sí quiero todavía repasar a lo que es la cuenta Amalgamated para ustedes. Entonces, la cuenta Amalgamated, ¿verdad? Un poco diferente de lo que nos ha contado Gina. La cuenta del banco Amalgamated es propiedad de usted, de un padre, un tutor, otro miembro de la familia, con un niño nombrado como un beneficiario. La cuenta le permite a las familias ahorrar de manera segura en una institución financiera asegurada. ¿Qué significa eso? Significa que su cuenta está asegurada hasta $250,000 por el gobierno federal. Esta cuenta genera intereses de una manera fija. Y finalmente, aunque nosotros le decimos a los padres que usen esta cuenta para ahorrar para la educación superior de su hijo o hija, la realidad es que no hay ninguna restricción legal a qué puede usar el dinero en esta cuenta, ¿verdad? Entonces, si necesita usarlo para un gasto que no es para la educación, eso, claro, es posible. Pero otra vez, nosotros siempre le decimos a las familias que intenten asegurar que esta cuenta se use para la educación superior de su hijo. Y también esta cuenta se tiene que abrir en persona en un sucursal del banco Amalgamated. Listo. Entonces, este es más o menos el resumen de la cuenta del banco Amalgamated. Esperemos que Laura se pueda reunir con nosotros otra vez. Pero, por lo tanto, te voy a pedir a mi colega Kathy que nos ayude aquí para ver si hay alguna pregunta en el QIA que los padres tengan para Gina o para Laura. Entonces, Kathy, volteo el micrófono hacia usted. Bien. Hola, familias. Hay una pregunta aquí para Gina de Nueva York 59. La pregunta es, ¿qué información es necesaria para abrir una cuenta en Y529? Bueno, en primer lugar, hay un titular y un beneficiario para la cuenta. Para los dos, uno tiene que tener el nombre, la fecha de nacimiento y el seguro social, o si no, un TIN, número de TIN. Si no tienen esos datos, no pueden abrir la cuenta. Simplemente se toma como unos 10, 15 minutos a lo mucho, todo lo tiene que hacer en línea. Entonces, nosotros no somos un banco, no tenemos un edificio donde ustedes pueden entrar a abrir la cuenta. Todo está disponible en nuestra página red, que creo que ustedes tienen esa dirección electrónica, electrónica, y tienen que ir ahí, se sientan en su computadora con estos datos que le detallé, y pueden abrir la cuenta. Tienen que responder varias preguntas que son muy fáciles. Una de ellas, claro, que es cómo va a invertir, cómo usted va a ahorrar. Puede sacar el dinero directamente de cualquier banco que usted tenga. Las contribuciones pueden ser de ahí. O incluso, si es que quieren hacerlo de su trabajo, esa es una de las preguntas. Usted simplemente pone ahí trabajo o payroll, y nuestra página red le va a dar un formulario que se llama Payroll Authorization Form. Ese formulario usted tiene que imprimirlo y darle eso a su Departamento de Recursos Humanos en su trabajo. Y cuando usted le dé eso a ellos, ellos van a poner todos esos datos en su sistema de pago. Entonces, es muy fácil hacerlo. Muy bien. Gracias, Gina. Y todavía aquí tenemos otra pregunta para ti, Gina. La pregunta es, ¿cuánto dinero necesito poner en la cuenta cuando abro la cuenta? Muy buena pregunta. Pues les comento, lo que usted quiera. Pueden abrir la cuenta con un dólar. Lo hacemos nuevamente así, muy flexible a propósito, porque queremos que todos tengan la oportunidad de comenzar a ahorrar cualquier cantidad que ustedes se sientan cómodos. Claro que como mamá les voy a decir, ahorren lo más que pueda porque la universidad está bien cara. Y si es que ahorra muy poquito, pues a través de los años no va a tener tanto. Entonces, traten de ahorrar lo más que pueda. Tal vez no vayan a hacerse las uñas. Si es que eso es una mamá, traten de no gastar en otras cosas que tal vez no valgan la pena. Pero para contestarle, pueden abrir con un dólar, si es que quieren. Muy, muy flexible. Gracias, Gina. Y, Pedro, aquí hay una pregunta para usted. La pregunta es, ¿qué sucede si mi hijo decide no ir a la universidad? ¿Es para mí la pregunta? Bueno, I mean, es para Laura, pero... Perdón, ¿me puede oír ahora? Sí. Oh, me puede. So, Laura... Perdón, sé qué pasó. Está bien, está bien. Laura, aquí hay una pregunta para Amalgamated. Los padres quieren saber qué sucede si mi hijo decide no ir a la universidad y tienen dinero en la cuenta. Ok, so, esa pregunta es más para Gina, right? Y, perdón, para darle un poquito de información de nosotros, para abrir una cuenta con un ahorro de universidad para un niño, no tiene que usar el dinero para el colegio. La cuenta es para guardar dinero para la universidad, pero, sin embargo, no tiene restricciones. Si quiere usar el dinero, se puede. Si quiere usar el dinero para otra cosa, se puede también. Para abrir una cuenta con nosotros, no tiene que abrirlo con una cantidad. Tiene que poner dinero entre nueve meses o, si no, la cuenta se cierra. La cuenta viene con un banco de tarjeta para sacar dinero, si quiere. Y puede usarlo para libros en el futuro, o, si necesita algo para el niño ahora, lo puede usar también. So, esa pregunta es más para Gina, porque tú puedes cerrar la cuenta cualquier tiempo y no paga multa. Yo creo que los padres querían saber si había restricciones. Y, así mismo, dijiste usted que no hay restricciones para sacar dinero de la cuenta. No. Y es rapidito para abrir una cuenta. No sé si porque no estaba aquí en el momento, pero para abrir una cuenta, la propiedad de los padres o tutor. So, y el niño va a ser beneficiario. So, en cualquier tiempo, el padre puede venir, abrir la cuenta, tiene que ir a uno de los sucursales de nosotros para abrirlo, pero es rapidito. Y puede hacer depósitos, retiro, ¿para qué tiempo quiere? Gracias. Y puedo, tal vez, contestar también a esa pregunta, como dijo Laura. La cuenta nuestra es un poquito distinta, porque no es una cuenta tradicional de ahorros. Nuestra cuenta, nuevamente, es una inversión en la bolsa. Entonces, básicamente hay dos categorías, digamos, del dinero que usted tiene dentro del 529. La primera categoría son sus ahorros, o sea, lo que usted está contribuyendo de su bolsillo. Eso, ese dinero, usted lo pone y ya han sido taxeados. Ya se sacaron el Uncle Sam, los taxes, cuando usted lo ponga dentro de la cuenta. Y ese dinero que usted ponga, se lo van a invertir en la bolsa. Nosotros usamos nuestro, ¿cómo se dice partner? Se me fue. Usamos Vanguard, como la inversión. A través de Vanguard, que es la inversión, usted va a obtener ganancias, ¿ya? Esas ganancias son libres de impuestos cuando usted usa el dinero para los gastos universitarios. Pero, para contestar la pregunta, si es que usted no usa el dinero para esta razón, pues, entonces, ahí es cuando usted va a tener que pagar una sanción de 10% al gobierno federal más las cargas fiscales al estado. Entonces, nuevamente repito, eso sería solamente en cualquier ganancia que usted haya obtenido. Entonces, no es en la cantidad total, es en la categoría de la inversión que usted tiene que pagar sus taxes, ¿ya? Pero, otra vez, les recuerdo que el programa es flexible. Si es que usted tiene que sacar el dinero para alguna emergencia, sus hijos ya no van a usar el dinero para la universidad, por cualquier razón, el dinero es suyo, no lo pierde, pero ahora paga a Uncle Sam, el famoso Uncle Sam, y hace lo que usted tenga que hacer o quiera hacer con su dinero para la universidad. O sea, váyase de vacaciones, comprese un carro, haga lo que usted guste. Bien, muchas gracias, Laura y Gina. Ahora, en este momento, no hay más preguntas. Sí, perfecto. Muchas gracias por estas respuestas. Voy a compartir mi pantalla aquí otra vez para que podamos repasar un poco de las que nos han contado hacia ahora, ¿verdad? Y para saber que, aunque sí hay algunas similidades entre las dos cuentas, también hay algunas diferencias claras. Y las familias deberían pensar qué tiene más sentido para ellas. No hay una respuesta incorrecta sobre qué cuenta es mejor para su familia. Cada familia es diferente, cada familia tiene diferentes circunstancias. Y para repasar rápidamente, ¿verdad? Los tipos de cuentas, es una cuenta de ahorros que es asegurada por el FDIC. Y eso se compara a la cuenta de inversiones, que es la cuenta 529. En términos de las ganancias, con la cuenta de ahorro tradicional, es algo que es pequeño, pero estable, contra la cuenta 529, que puede subir y bajar con el tiempo, pero también tiene gran potencial de crecimiento. Ventajas fiscales. Otra vez, con la cuenta 529, la cuenta crece libre de impuestos. Con la cuenta de ahorros tradicional, se pagan impuestos sobre las ganancias. Y finalmente, con accesibilidad. El dinero en una cuenta 529, se puede usar solamente para gastos de educación superior. Y de lo contrario, las ganancias están sujetos a una sanción de un 10% y generan cargos fiscales, por si no se usan en los gastos educativos. Y otra vez, solo son en las ganancias. Y eso se compara con la cuenta de ahorros tradicional, de Banco Mugmer, que se puede retirar en cualquier momento, por cualquier motivo, y sin ningún tipo de recarga. Voy a parar de compartir mi pantalla otra vez. Y me alegra presentarles aquí otra vez a Pedro. Y vamos a voltear a él. Entonces, Pedro, para usted, después de abrir una cuenta, los padres quizás están preguntando cuánto deben ahorrar o cuánto pueden ahorrar. Nos puede contar en qué deben pensar los padres al crear un plan de ahorro. Y si alguna de las familias participantes se le acerca y le dice a usted cómo empieza a ahorrar para la universidad, ¿qué le diría a usted? Gracias, gracias otra vez. Bueno, la primera cosa que me gustaría contarles es que nosotros en el servicio que probemos lidiamos con esto casi todos los días. Un presupuesto es lo más básico y lo más fundamental que cualquier persona que está intentando mejorar su situación financiera tiene que hacer. desafortunadamente hay muchas personas que pues dicen, bueno, yo he pagado todas mis cuentas para el mes, mi renta está pagada, mis hijos tienen comida y pues lo que me queda es ese es el dinero para los gastos personales y pues ese es mi presupuesto, ¿no? Pero realmente ese no es un presupuesto, ¿no? Eso es realmente no más financieramente vivir reaccionando en vez de ser activo. Cuando uno comienza a pensar, pues, tengo que ahorrar esta cantidad o quiero llegar a esta meta, la primera cosa que hay que hacer es un asesoramiento financiero personal, no solo de uno, pero también de la familia, ¿no? Una de las cosas que pues es las realidades es cuando uno está en familia, cuando tiene pareja, cuando tiene otros gastos, ya no es solo uno, entonces el presupuesto se complica un poco más. Hay que contar con muchas cosas y pues hemos visto en muchos casos que a veces entre familias la mano izquierda no sabe lo que está haciendo la mano derecha, ¿no? Entonces, una de las cosas primeras que hay que hacer es pues tener esa conversación que a veces puede ser un poquito difícil, pero a fin de término siempre aclaran las cosas más y pues el equipo se une un poco más también. Lo que también me gustaría decirte a las personas es que pues realmente depende en la situación financiera de uno. Nosotros hemos trabajado con muchas familias, con muchos individuos a través de los años que pues dicen mire, Salazar, yo le prometo y me prometo yo mismo que pues cuésteme lo que me cueste, yo voy a ahorrar cada mes 100 dólares, ¿no? Hay algunos que pues han 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 dicho hasta más todavía, ¿no? Pero aunque comienzan con las mejores intenciones y quieren realmente llegar a esta meta y se someten a las disciplinas que se necesarias para poder llegar a esto, desafortunadamente sin un asesoramiento, sin uno pues tomarse realmente la temperatura financiera de uno mismo, desafortunadamente estos propósitos realmente no, no duran mucho, ¿no? y no es porque la persona no lo intentó o no lo quiso hacer o no trató, pero es porque desde el principio no hubo un asesoramiento. Nosotros lo que hacemos es que ayudamos a las personas con este paso fundamental y básico y pues para decirle francamente no es algo tan difícil, lo que sí es es que es bien detalloso y pues también uno tiene que hacerse unas preguntas un poco difíciles, ¿no? Como la colega nos dijo anteriormente con el consejo de para las personas no hacerse las uñas, no hacerse algo así, claro que sí, eso existe, ¿no? Pero también hay muchas otras cosas que hay que también tomarse en consideración y realmente tiene que ver con las prioridades financieras y también las realidades financieras. Nosotros hemos trabajado con individuos que pues hasta al hacer el presupuesto pues entonces las facturas familiares y los gastos hasta los ingresos a veces realmente son un poco opacos, no son ambiguos, no estamos, ellos, ellos no han estado seguros, ¿no? Y pues eso es muy común. Nosotros intentamos ayudarles a las personas clarificar esto y tener algo un poco más, un sistema un poco más predecible y pues cuando uno ya tiene ese tipo de información, ha hecho ese tipo de asesoramiento, ahí pues uno puede decir ya educadamente, bueno, realísticamente voy a ahorrar esta cantidad mensualmente, ¿no? Fuera de ahí hay muchos consejos, ¿no? Que pues el 10% del ingreso, el 5%, todo depende, hay muchos sitios que pues prestan esos tipos de consejos y no estoy diciendo que están equivocados, ¿no? Lo que sí estoy diciendo es que pues no es ese fórmula particular no no le cabe a toda persona, no este este plan financiero tiene que ser algo muy individual y muy customizado, no tenemos que ser los nosotros referente y tomar en cuenta las situaciones particulares nuestras. Otra cosa que me gustaría decirle a las personas es que pues cuando se trata de hacer un presupuesto, un plan financiero, ¿no? Muchas personas no han dicho si sabes que es a la saca no te preocupes no necesito papel nada de esto yo todo mi presupuesto lo tengo acá arriba no hay problema pero desafortunadamente me lamento decirles que pues el tiempo es el enemigo de nosotros todos y pues la memoria nuestra no es hoy lo que fue hace un año hace dos años y pues a la misma vez todos tenemos tantos oficios en la vida tantas cosas que hacemos no nos vamos a acordar de todas nuestras facturas nuestros gastos todo esto no cualquier tipo de presupuesto tiene que ser algo escrito algo que uno pueda físicamente mirar algo que uno pueda físicamente alterar cambiar como cambian las situaciones hoy en día no hay falta de herramienta que uno puede usar para este propósito en el internet hay hasta gratis no que uno simplemente las busca por google y pues no les voy a decir que todas son buenas algunas son mejores que otras también si uno quiere pues soldar un poquito más el dinero para comprar una profesional que realmente no se lo no se lo recomiendo porque dice necesario pero si uno quiere ser así también hay esto hay muchos hay muchas aplicaciones de teléfono que también hacen la misma cosa por un cargo pequeño pero a veces las mejores maneras son tradicionales hay algunos que nomás lo hacen con pluma y papel al estilo antiguo cuando antiguo cuando anteriormente nosotros los viejitos usábamos las chequeras no tanto tarjeta de débito pero como le digo cualquier manera que uno se sienta cómodo eso es lo que importa lo importante es hacerse uno mismo el asesoramiento saber cuál dónde uno está parado no desafortunadamente muchas personas no lo hacen nosotros estamos aquí preparados para ayudar con esto completamente gratis y pues en eso en ese mismo servicio nosotros también prestamos ayuda para asesorar a la persona en términos de deudas en términos de cualquier otra gasto regular que pues va a impactar a la situación todo esto nosotros recomendamos y también ayudamos a las personas por cita como si se de uno a uno privadamente nosotros somos un programa somos un programa de varios que contrata con la ciudad de Nueva York la ciudad pues tiene una oficina como la nuestra casi en cada de los condados de Nueva York hasta Staten Island creo que hay una entonces como le digo es un programa completamente gratis completamente confidencial nosotros no podemos compartir su información no podemos venderle servicios nada de esto el trabajo nuestro realmente como compañeros de KidRise es pues darle a los clientes y a los participantes una ayuda técnica financiera completamente gratis espero que eso contestó la pregunta claro es perfecto pero muchas gracias a usted para por compartir eso voy a voltear el micrófono a Kathy para ver si hay alguna pregunta de los padres a que le quiera preguntar a usted ahora sí Pedro es su tiempo para la pregunta aquí hay una pregunta ¿qué le dices a una familia que está nerviosa porque tiene demasiados gastos en competencia? ¿cómo deberían pensar acerca de ahorrar para la universidad o la carrera de su hijo? pues mire para ser completamente franco yo creo que pues es muy fácil para una persona como como yo no sin saber los datos sin saber la información decirle no pues tiene que ahorrar esto y el otro no realmente yo yo no fuera fuera incorrecto no darle como si se un un consejo tan general no la recomendación mía primera es obviamente si está nervioso hay una razón no si está nervioso es porque quizás algo dentro aunque no haya un asesoramiento o quizás lo haya no sé pero vamos a asumir que no lo hay pues si uno tiene ese sentido de que pues algo algo está aquí mal me va a faltar uno tiene que poner la atención a eso no segundamente como le digo a veces esta cuestión de las finanzas personales es algo un poco difícil no hay muchas personas que vienen por primera vez a nosotros y pues se sientan y dicen pues quién es este hombre no a quien con quien voy yo a compartir toda esta información no y también a veces hasta con uno mismo es un poco difícil uno pues asesorarse y realmente uno ponerse debajo de el el microscopio por favor ni idea creo que es microscopio ahí está gracias es muy difícil uno ponerse financieramente debajo de eso uno mismo no porque hay varias cosas que a veces uno pues ha ignorado un tiempito o quizás hay unos hábitos que uno ha creado que pues uno realmente no los quiere dejar no pero al fin de término todo esto uno tiene que hacer una profunda un profundo asesoramiento de la familia y también personal y esto incluye los hábitos esto incluye los gastos fijos los gastos de emergencia todo esto y también pues un ahorro ahora el ahorro para mí es una de las cosas más importantes no solo financieras pero de la vida no a uno esto lo puede sacar de tremendos apuros a veces no hay cosa más fea en la experiencia mía financiera no hay cosa más fea que se le presente una emergencia y uno no tenga no y tenga que ir a un familiar o quizás a prestar a un lado donde uno regularmente no fuera no hay como tener uno pues su propio fondo no en caso que pues eso no esté o que pues también uno quizás lo haya utilizado por otra otra emergencia pues también ahí también existe el crédito no que como le digo primeramente fuera preferible uno con el ahorro de uno mismo sacar sacarse de la emergencia pero también existe la tarjeta ahora para comenzar con esta cuestión de ahorro y con para calmar esos nervios yo diría consulte no solamente con una persona como yo no hay muchas personas que prestan este tipo de ayuda muchos profesionales como le contaba pues tenemos uno en cada condado yo le recomendaría que pues primeramente consulte con estas personas que brindan estos servicios gratis no por favor no se tire como dicen en mi país no se tire de cabeza no se lance a esos servicios que pues van a cobrarle de inmediato no no le estoy diciendo que esos servicios no valen porque eso no es verdad si hay algunos que son muy buenos pero hay algunos que a veces pues se aprovechan de la persona y le cobran por cosas que uno realmente pudiera hacer uno mismo por eso le recomendaría por favor primero consulte con unos servicios gratis consejeros sin fin de lucros de la ciudad como como lo que los que estamos ofreciendo aquí con Kids Rise porque a fin de término pues si si no le va bien pues usted no gastó dinero no si si usted quiere otra opinión existen otras y esa es otra cosa que me gustaría decir antes de terminar aquí es por favor no solo tome la palabra de una persona consulte con varias no es como cuando uno va a un doctor a veces se necesita una segunda opinión no como se dice no hay ningún límite en lo que es la información entonces le recomendaría que consulte con con personas pero pero también por favor tiene que tener un filtro bueno para saber cuál es el buen consejo y cuál es el malo o cuál no es aplicable para uno gracias gracias Pedro aquí hay otra pregunta un padre quiere saber si puedes hacer más de una cita gratis con un consejero oh si si pues perdóneme muy buena pregunta y es algo que pues me gustaría también continuar con con el pensamiento que va ahí hay muchos servicios que pues a uno le le ofrecen la primera cita gratis no y dice pues les dan una información y pues de ahí se lo dejan como como es con una suspensa y ahí le dicen pues para la próxima para darle la respuesta ahí le presentan el cobro no nosotros no somos ese tipo de programa no realmente el programa nuestro es un programa que en en lo más esencial es un programa educacional nosotros realmente lo que queremos es que nuestros clientes no sólo vengan a nosotros cuando tienen cuando tengan algún problema que necesitan nuestra ayuda pero también para que ellos aprendan cómo resolver esos programas ellos mismos no en el servicio nuestro completamente gratis de primera cita a segunda tercera en este programa no hay límite de citas que uno puede tener no nosotros hemos hemos visto clientes que pues comenzaron en un año los vimos a los seis meses y regresaron al próximo año no con tal de que haya obviamente con tal de que haya un asunto financiero y una necesidad nosotros en todo momento le damos múltiples citas gratis a la persona siempre confidencial siempre privado gracias excelente gracias a un pedro a un sebastián te doy micrófono ok perfecto muchas gracias pedro por esa información muy importante para que sepan los padres bien ya casi estamos fuera de tiempo pero Katy si hay alguna pregunta urgente con mucho gusto podemos pausar pero si no podemos seguir para cubrir los recursos y los pasos siguientes podemos seguir perfecto muchas gracias entonces voy a compartir mi pantalla por la última vez un momento ok listo bien entonces aquí lo que ven en sus pantallas son algunos próximos pasos y recursos para ustedes para dejarlos saber es decir si se registraron para este taller van a recibir esta información en un correo electrónico que va a venir después del taller y también todos estos recursos están en nuestra página de internet y estamos grabando esta sesión entonces también va a poder encontrar este video en nuestra página de internet pero para comenzar en los recursos puede siempre visitar nuestra página en nyskidrise.org también puede revisar la herramienta elija la cuenta adecuada en la sección del pilar principal número 2 en la página de recursos descargables y también puede visitar la página dedicada al pilar principal número 2 en nyskidrise.org también puede explorar estos recursos aquí puede llamar al banco amalgamated también puede mandarles un mensaje por correo electrónico nyskr arroba amalgamatedbank punto com y también puede visitar un sucursal cerca de usted también puede visitar el sitio web de la cuenta new york pop to nyskidrise.org y también ellos tienen una línea directa 877 en wild safes si está listo para tomar el siguiente paso y completar uno de los tres pilares principales puede llamar a la línea directa de nyskidrise al 833 543 7473 para hacer una cita con alguien en nuestro equipo también nos puede mandar un correo electrónico a info arroba nyskidrise.org para hacer una cita o también puede programar una cita gratuita con un consejero financiero en un centro de empoderamiento financiero de la ciudad de nueva york visitando nyskidrise.gov diagonal dca o también llamando al 311 y pidiendo ese servicio y finalmente muchas muchas gracias por acompañarnos si esta información les resulta en otra familia y díganles que ingresen en nyskidrise.org para averiguar la hora y el día de la próxima sesión informativa cuando salgan en el taller se les direccionará a una página con un enlace para acceder a una encuesta de comentarios entonces si pueden tómense unos minutos para realizar sus comentarios y compartir sus opiniones sobre el taller de hoy les quiero dar muchas gracias a nuestros panelistas de hoy Gina Laura a Pedro muchas gracias por tomar tiempo y compartir muy mucha información importante para nuestras familias nos vamos a quedar aquí unos segundicos más si hay alguna otra pregunta pero si no pasen muy buenos días y esperemos verlos en el próximo taller gracias todo gracias amigos gracias a ustedes bye 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 adiós adiós muchas gracias Kathy también a usted